El personaje de Loba, Bedline Slayer, Sayuka es una sexy y tímida colegiada, la cual posee la habilidad de transformarse en una super androide conocida como Skaleir con la ayuda de Magoka y su amigo y su infancia Koei protege en la tierra. Le damos su presentación por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso por favor!